El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado una nueva edición del Pleno Infantil. Los pequeños concejales, que fueron previamente elegidos en unas elecciones que se convocaron en sus colegios, han debatido sobre temas muy importantes para la ciudad. Limpieza, seguridad y zonas verdes son algunas de las demandas. Queremos proponer que los niños aprendan a limpiar las calles y no ensuciarlas. En el descampado que tenemos al lado, un campo de fútbol, porque se supone que es material deportivo para la ciudad, pero no han hecho nada. Más seguridad es la idea que tenemos y limpieza en los barrios y poner más naturaleza. En esta edición han participado ocho colegios públicos y concertados. El objetivo es que aprendan a debatir y participar, pero también que conozcan el funcionamiento del consistorio. Todos los pequeños concejales han puesto sobre la mesa iniciativas coherentes y muy sensatas. Las tendremos en cuenta porque muchas de ellas, de hecho, ni siquiera son costosas presupuestariamente, pero en cualquier caso, al menos en mente, las tendremos para la medida de la posible poder ir haciendo los ajustes. El Pleno Infantil Municipal es un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza que viene celebrándose desde 2004, con la participación de niños y niñas de 10 a 16 años.